El llamado que nosotros hacemos al Gran Santo Domingo y al distrito es que cada ciudadano sea responsable de acudir a aplicarse su vacuna, que la tenemos disponible porque está demostrado que cerca del 87% de las personas que están hospitalizadas allá no habían sido vacunadas ni siquiera con una dosis. Entonces ese es el llamado que hacemos, que seamos cada uno responsables desde lo que es el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Estamos trabajando sin descanso para garantizar que se pueda recibir la debida atención hospitalaria y que todo lo que se necesite para aquellos quienes se contagien, pues estén realmente seguros. La posición ha sido muy clara desde el Gabinete de Salud. Nosotros hemos dicho que de acuerdo a establecer el protocolo necesario es posible, de acuerdo a cada condición en cada municipio, de que se vaya empezando a abrir lo que es la escuela semipresencial, pero siempre bien medido y bien monitoreado. En el Gran Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, ¿qué se haría? Para dar el seguimiento debido y acompañar al Miner que es el Ministerio de Salud. En el Gran Santo Domingo, ¿qué se haría entonces? ¿Qué se haría? Porque está muy alta la hospitalización. Bueno, todo va a depender del lugar específico donde estén ubicadas esas escuelas, porque la positividad varía de un municipio a otro. Entonces, lo que hay que tener es bien claro cuál es la condición de cada escuela y nosotros dispuestos a acompañar al Miner porque es necesario a la REAPER.